Música Frase en la chamarra de Melania Trump, foto, efe la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, viajó este jueves a McAllen, Texas, para visitar uno de los albergues para niños migrantes, algunos de ellos separados de sus padres por la política de tolerancia cero. Música Do, la verdad es que no me importa, a ti, tita la frase impresa en mayúsculas blancas sobre la chamarra color verde militar que Melania llevaba puesta cuando tomó su avión a las afueras de Washington para dirigirse a Texas, según captó la lente de un fotógrafo. Melania Trump Foto, afe, la portavoz de Melania, Stephanie Grissom, salió en la defensa de la primera dama y alegó que no había ningún mensaje oculto en su chamarra y que lo importante era su visita a Texas. Música Pero los usuarios de redes sociales no estuvieron de acuerdo y convirtieron a Melania Trump en trending topic por su polémica chamarra, es una chamarra, no había ningún mensaje oculto. Música Después de la importante visita a Texas de hoy, espero que los medios no vayan a elegir centrarse en su vestuario, dijo Grissom. Melania Trump Foto, afe, es que no es la primera vez que el look de la primera dama divide comentarios, solo basta con recordar cuando usó unos altos tacones con los que viajó también a Texas cuando el huracán Harvey devastó la región. El país publica que, ni ella que no tiene experiencia política, ni el equipo que la rodea, que en teoría tiene el deber de asesorarla para que no cometa este tipo de errores, se percató de que la chamarra de Zara, de 39 dólares, podía desviar la atención, y al aterrizar en McAllen, la primera dama ya no estaba usando la chamarra y se le vio con una chamarra blanca para visitar uno de los centros de detención para menores migrantes y otras instalaciones gestionadas por la patrulla fronteriza, pero en redes sociales la polémica sobre la frase en su chamarra no ha parado. Música Música